Mis hermanos se dedican a turismo. Le dije que no podía quitarlo de ahí. Podía. Mi mamá nunca se preocupaba por notas. Mis hermanos dedican. Señora, señora, pon merienda. Le pedí. De jabón. Para quitar. Las manchas. Quitar. Las manchas de mi camisa. Mi abuela va a la abuela. Va. La abuela. Leyendo. Mi padre. Nunca. Se preocupa. Por. Mi. Usted me puede ayudar a preparar la merienda. Gracias por ver el video.